¡Suscríbete al canal! 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 mi nueva adquisición ¿cómo está doctor? bien, está aquí, ¿cómo está? ¿cómo ha ido? está aquí, adoptando muy chiquito le costaba trabajo correr pues ya, para que esté un ratito bien ahí le encargo sus baños, sus vacunas como quiera lo tiene para venir por ahí como las dos, ¿te parece? bueno a ver si no está lastimado en su cadera ok, pues ahí te lo encargo a ver qué tal mañana venimos por él muchas gracias ya no te vayas ya no te vayas Ya cuando el baño Ya lo que le dejes Ya nada También que comas Hasta el puro blandito Pura lata Ya lo puede ir mezclando A ver A ver Y ya vemos A ver 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 Mirándote Me quedas Me lo retrató No sé Vamos a Vamos a A ver Dime ¿Dime? 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 Gracias. 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 Gracias.